Gloria a Dios, qué bueno es estar en casa, qué bueno es poder verles, bienvenidos a cada uno, qué gozo de verles esta noche, vamos a entregar este tiempo, porque yo no sé usted, pero yo necesito que el Señor me hable, amén, que el Señor nos siga bendiciendo con su porción de este día. Padre, gracias te damos Señor, gracias por este privilegio de poder estar cerca de ti Señor, de poder presentarnos ante ti para implorar tu perdón, para implorar tu misericordia Señor. Hoy venimos rogando por esa misericordia que derrame sobre nosotros en forma Señor de tu palabra, en forma Señor de tu espíritu. Bendito Dios, te necesitamos Señor, venimos sedientos de ti, venimos Señor con la necesidad de que tú obres de manera portentosa en nosotros Señor y no salgamos de este lugar con sólo un conocimiento más Señor, sino que podamos tener una experiencia nueva contigo Señor. En el nombre bendito de Jesús te entregamos nuestro ser, te entregamos nuestros pensamientos Padre, que puedas tú por medio de tu espíritu abrir los ojos de nuestro entendimiento Señor, para poder comprender tu palabra y llevar mucho fruto para ti. En el nombre poderoso y bendito de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Puede darle una ovación de palmas al Rey? Porque Él es bueno, amén. Debemos tener eso presente, de no cansarnos de bendecirle, de no cansarnos de glorificar su nombre, amén. Porque Él no se cansa de bendecirnos. Él nunca deja de direccionar sus favores para con nosotros y uno de ellos en este tiempo, bueno como siempre lo hace, ¿verdad? Es su palabra, es su porción. Dice inclusive la oración modelo que tenemos ahí dejada por nuestro Señor. Que no falte el pan de cada día, ¿verdad? Que Él envíe sobre nosotros y hoy necesitamos ese alimento, esa porción que Él ha preparado. Porción que viene ministrando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Veníamos tratando de espigar ahí de encontrar la revelación para nuestras vidas acerca de cómo Él está operando en este tiempo, cómo Él está manifestándose, cómo Él se está derramando sobre su pueblo. Porque sabemos y siempre lo recordamos, ¿verdad? Que Él lo prometió para este tiempo. Pero muchas veces viene esa manifestación, viene esa administración sobre nosotros y nosotros pasamos de noche, ¿verdad? Porque no hemos entendido quizá, porque no, tal vez nos falta el discernimiento o la sensibilidad espiritual. Ahora, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, sabemos que, bueno el Señor viene remarcando que Él tiene diferentes formas de operar en nosotros, ¿verdad? Y esto a mí me causa gozo, pero también por ahí me da en qué pensar, ¿verdad? Porque uno dice, o yo pienso, cuántas manifestaciones hay en su palabra, cuántas formas hay de que el Espíritu Santo está operando en nosotros y cuántas de esas formas hemos adquirido, cuántas de esas formas nosotros hemos podido entender que el Señor nos está preparando, que el Señor nos está formando a través de estas manifestaciones. Yo digo, uy, qué falto que estoy, ¿verdad? Cuánto todavía necesito esa llenura diaria, necesito clamar y buscarle y esforzarme por conocerle de esas formas, ¿sí? Usted sabe que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente y es omnisciente, ¿amén? Pero también sabe que Dios es el alfa y la omega, es el principio y el fin, el primero, el último, pero Él es eterno, ¿sí? Él es el olam. Y así como Él es eterno y nosotros somos finitos, nunca vamos a alcanzar a conocerlo en su plenitud, ¿verdad? Pero vamos en camino, vamos en ese proceso y lo importante es que no nos detengamos, que no dejemos. Ahora, habíamos visto que el Espíritu Santo se manifiesta a través del agua o entendemos, ¿sí? Que el Espíritu Santo está representado a través del agua, a través del fuego y hemos ido analizando alguna de estas, ¿sí? Con la ayuda del Señor, a través del aceite, ¿sí? El Espíritu Santo. Bueno, los pasajes usted ya los recuerda, ¿sí? No vamos a redundar en eso, aunque siempre es bueno recordar y afirmar, ¿verdad? la palabra. Pero también encontramos al Espíritu a través del viento, como paloma, como ojos, ¿sí? Como el dedo de Dios, como un sello, ¿sí? Él hace esa obra sellando los corazones de su pueblo, como vino. Y esta noche nos corresponde a hablar del viento. El viento, ¿amén? Aleluya. Ese viento que viene con nosotros y sobre nosotros y que necesitamos, necesitamos comprender que necesitamos, valga la redundancia, esa manifestación del Espíritu. Yo no sé si a usted le gusta el viento. Hay algunos que, no, hay algunos que les causa, a veces enojo, porque uno dice, el viento no me deja hacer nada, ¿verdad? El viento me despeina, dicen las hermanas, ¿sí? El viento me cambia todo, ¿sí? No me deja hacer nada, pero este viento lo necesitamos. Este viento, por más que sea potente, poderoso, lo necesitamos sobre nuestra vida para que venga precisamente a llevar todas esas mañas que tenemos, ¿verdad? A llevar todas esas impurezas, esas imperfecciones. Y ahora vamos a ver el pasaje principal o uno de los fundamentos que tomamos para decir esto, ¿verdad? Porque no es algo que nosotros lo inventamos y, bueno, para ser didáctico, bueno, el Espíritu Santo se manifiesta. No, está en la Biblia, está en la Biblia. Así que déjenme compartirles y acompáñenme al libro, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, donde podemos leer Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso entendemos que el Espíritu Santo se manifiesta en forma, a veces, de viento, ¿sí? Porque acá lo declara. El viento sopla donde quiere y oye su sonido. ¿Verdad que, gracias a Dios, todavía escuchamos el viento? ¿Sí? Cuando sopla, lo escuchamos. Gracias a Dios todavía lo podemos escuchar, pero no sabemos de dónde viene. A veces tenemos una idea, pero el viento no se ve, ¿verdad? Oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Ahora relaciona, ¿verdad? Asimismo, dicen otras versiones, le sucede a todo el que es nacido del Espíritu. O de esta forma, ¿sí? Le sucede a todo el que es nacido del Espíritu. Entonces, entendemos que cuando nosotros llegamos al Señor, cuando le conocemos y declaramos, ¿verdad? Porque generalmente declaramos, Señor, te entrego mi vida, ¿verdad? A partir de hoy haz lo que tú quieras conmigo. Yo ya voy a tratar de ir muriendo, ¿verdad? Cada día a mis deseos, a mis placeres. Para que tú vivas en mí. Ahora, acá entendemos esto. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Ahora también, así nos sucede a los que somos nacidos del Espíritu. Hablando de lo que dice acá la palabra, ¿verdad? Nosotros, muchas veces, el Espíritu nos lleva a hacer algo o hace algo en nosotros que tal vez nosotros inclusive no queremos, pero el Espíritu lo va a hacer, ¿verdad? Porque es Dios y porque nosotros también le rendimos nuestra vida y declaramos que queremos que tú hagas conmigo lo que tú quieras, ¿verdad? Así como el Señor oró, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pero necesitamos entender, ¿verdad? Necesitamos asimilar esto para que podamos entregar nuestra voluntad inclusive al Señor. ¿Amén? Porque si Él nos quiere llevar a algún lado y nosotros decimos, no, 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 yo no quiero ir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Me quieres o no me quieres? Dice el apóstol, ¿verdad? O me vas a entregar tu vida o no. O solo de a ratos, ¿verdad? Ahí entonces tenemos que tener cuidado. Pero lo más interesante de este pasaje es que, claro, el Espíritu Santo se manifiesta a través del viento. O como viento, pero también es que ya no somos dueños nosotros de tomar decisiones. O no deberíamos ser nosotros los que vamos a donde queremos, ¿verdad? Inclusive al apóstol Pedro le dijeron, cuando eras chico, cuando eras niño, andabas como niños y andabas por donde tú querías. Pero ahora que sos grande, que sos mayor, ¿sí? Otro vendrá, te ceñirá, te vestirá, ¿verdad? Y te llevará donde tú no quieres. Pero ahora que nosotros hemos ido creciendo un poquito en estatura espiritual, hemos ido avanzando, hemos entendido también y necesitamos seguir entendiendo que es el Espíritu Santo el que nos debe conducir. El que nos debe guiar hacia toda verdad, el que nos debe recordar, el que nos debe tratar y moldear. ¿Amén? Entonces, vayamos a ver un pasaje que es también, yo lo relaciono, porque también habla de que el Espíritu trabaja a través del viento. En Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. ¿Amén? Entonces, aquí entendemos que así como no sabemos, no sabemos cómo es el camino del viento, ¿verdad? Por dónde viene, hacia dónde va, no sabemos, no conocemos. Y ya vamos a ir viendo cuál es el concepto del viento en la palabra y del Espíritu Santo como viento. Pero fíjese qué interesante, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta. Otras versiones dicen que así como no conocemos o no sabemos, cómo es que el viento del Espíritu entra en los huesos del niño, ¿verdad? Que está en el vientre. Sí se entendió, ¿verdad? Bueno, usted puede buscar en otras versiones y va a encontrarlo. Pero así tampoco conocemos la obra de Dios, ¿verdad? De ese Dios, de nuestro Dios que hace todas las cosas. Ahora, el conocer, usted va a decir, no, pero yo conozco a Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Lo conocemos un poquito. Pero, como le decía, día a día necesitamos conocerle más y necesitamos entender sus pensamientos, entender su propósito y entender cómo nos está trabajando para comprender, ¿verdad? Un poquito más lo que Él está haciendo nosotros, ¿sí? Entonces, aunque nosotros muchas veces pensemos o creamos que Dios nos abandonó o que estamos solos o no encontramos el propósito de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y esto pasa muy seguido. O encontramos, en vez del propósito, encontramos despropósito. Y debemos renunciar a eso y debemos dejar de pensar de esa forma porque Dios dice que no, bueno, Él no tiene despropósito en nada, ¿verdad? Todo lo que sucede es con un propósito y es el de bendecirnos, es el de madurarnos, el de formarnos. Entonces, necesitamos entender cómo trabaja el espíritu a través del viento. Y si usted me acompaña ahí al concepto, a uno de los conceptos, viene de la palabra griega neuma, y se refiere, claro, a viento, ¿sí? Pero habla de una corriente de aire, ¿sí? No sé si usted escucha ahí la puerta que se mueve porque hay un viento, ¿verdad? Hay una corriente de aire. Pero lo relaciona con otra palabra griega que es neo, y se refiere a respirar, se refiere a soplar, ¿sí? Qué impresionante porque ahí ya nos amplía el concepto de esa forma de operar del Espíritu Santo, de esa función del Espíritu Santo. Y también habla de aliento. Entonces, vayamos a un pasaje que seguramente usted ya lo recordó cuando hablamos ahí de aliento, de soplar, ¿verdad? Y está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Usted sabe que cuando el Señor hizo al hombre, bueno, hizo varias, tuvo varias creaciones, ¿verdad? Acá en el versículo 7 es ya la segunda creación de Adán. Y dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, sopló en su nariz el aliento de vida. Y ahí fue el hombre un ser viviente. Ah, pero antes no vivía. ¿Sí? Porque usted sabe que en Génesis 1.27 Dios formó, hizo al hombre. Pero acá hasta el capítulo 2, versículo 7, dice que ahí insufló, que ahí sopló aliento de vida en el hombre. ¿Amén? Entonces ahí le trasladó el espíritu, ahí le puso el espíritu, ¿sí? De ser un alma viviente, que era en el 1.27, 26.27, pasó a ser un espíritu vivificante, ¿sí? Porque esa es la función básica del espíritu. Usted sabe que la palabra, ¿sí? La palabra logos mata. ¿O no sabía? Ah, pero la palabra es la Biblia, sí, por supuesto, pero la palabra por sí sola mata. Ahora, más el espíritu, dice, vivifica, ¿sí? Entonces, cuando viene el espíritu, ahí comienza la vida, ¿verdad? Ahí hay una vida plena, una vida verdadera. Entonces, sopló, sopló en su nariz el aliento de la vida. Ahí habla de ese neuma, ¿verdad? Ahí habla de esa función que comienza el Espíritu Santo en nuestra vida. No solamente cuando nosotros, claro, cuando nosotros aceptamos al Señor, por supuesto, ahí Él empieza a operar en nosotros, empieza a traernos vida, ¿sí? Y después, obviamente, necesitamos a esto ir acrecentándolo, ¿verdad? Ir buscando siempre esa llenura diaria. Porque usted sabe que acá el hombre, ¿verdad? Si bien el Señor le insufló de su espíritu, ¿sí? De su vida, le dio de su aliento, le dio de su respiración. Recuerde que parte del concepto habla de respiración. Bueno, entonces el Señor sopló, ¿sí? Le trasladó de su alito de vida, de ese cubaz, ¿verdad? Entonces, continuemos con el siguiente. ¿Por qué? Y fíjese que lo voy a... Estamos viendo el Génesis y ahora vamos a Apocalipsis. Pegamos un saltito ahí, ¿verdad? Y en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 11, encontramos que el Señor sigue trayendo vida, ¿sí? A través de su espíritu. Pero después de los tres días y medio, está hablando de los dos testigos, ¿verdad? El aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes lo contemplaban. Esto me llama la atención porque, claro, está hablando de escatología, está hablando del final, está hablando de los dos testigos, ¿sí? Pero si nosotros lo traemos a nuestro tiempo, ¿será que nosotros estábamos muertos? ¿Será que nosotros estábamos ahí tendiditos, ¿verdad? Entre los delitos y pecados, dice la Biblia. Pero Él nos trajo vida, Él nos sopló de su hálito de vida, ¿amén? Y muchos que nos conocieron antes de Cristo, ¿se asombraron o no? O por ahí, si lo encontramos en la calle, se asombran de vernos, ¿verdad? De vernos diferentes, de vernos cambiados, de que hablamos diferente, de que ya nos saludamos igual, de que ya no nos manejamos de la misma forma. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando hay muerte, ¿sí? Donde hay muerte, el Señor trae vida. Entonces, si nosotros teníamos algún área en este tiempo que había ido muriendo o que se había muerto, este es el tiempo donde el Señor te quiere dar ese hálito de vida, te quiere soplar de su aliento, de su espíritu, ¿amén? Yo no sé si tú lo recibes, pero yo lo necesito. Yo lo necesito porque, hermanos, es un tiempo tan complejo, ¿verdad? Es un tiempo definitivo y, como decimos, definitorio también. Y sin su espíritu, vamos a claudicar en un instante, ¿verdad? Entonces, aquí vino el aliento de vida. Dios trajo sobre ellos. Dios trasladó sobre ellos. Y muchas veces nosotros pensamos que no, pero eso es para los siervos, eso es para los ungidos, ¿verdad? Eso es para gente polenta. Y bueno, ¿y qué hacemos nosotros que no participamos de eso? ¿Qué hacemos nosotros? Es para todos, hermanos, porque dice la Biblia que es para todo aquel que cree, ¿verdad? Recuerda que dice, y lo cantamos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo el que cree, ¿verdad? Para los demás que no creen, es locura, ¿amén? Pero bendita locura porque si nosotros creemos, Dios lo va a hacer. Si nosotros creemos, no es que nosotros condicionemos a Dios, hermano, por favor, no, entiéndame. Pero usted sabe que Dios es un caballero, Dios no impone nada, no hace nada a la fuerza, ¿sí? Entonces, si nosotros, dice la palabra, he aquí, estoy, ¿dónde? Estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? No dice, abro la puerta y entro y paso y me sirvo, no, dice, estoy a la puerta y llamo. Si ustedes me abren, ah, yo entraré y cenaré con vosotros y vosotros conmigo, ¿amén? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonces, debemos anhelarlo, debemos anhelar esa llenura. Debemos anhelar el agua, el aceite, el fuego, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo debemos anhelar el fuego, ¿verdad? ¡Gloria al Señor! Pero continuemos la siguiente porque es muy preciosa esta operación, esta función del Espíritu Santo. Vayamos a Ezequiel, capítulo 37. Y ahí también vamos a entender otro poquito más de acerca de esa función del Espíritu Santo como viento, como respiración, como aliento, ¿verdad? Así es el Señor Dios a estos huesos. Fíjense, huesos. He aquí, haré entrar en vosotros Espíritu y viviréis. ¡Aleluya! Necesitamos, ¿verdad?, que entre en nuestros huesos y nos vivifique el Señor. ¿Amén? Obviamente en lo espiritual, pero también como consecuencia necesitamos también en lo, ¿verdad?, en lo literal, en lo físico, que sea todo nuestro ser lleno de ese Espíritu. Pero fíjense qué interesante porque si seguimos el versículo siguiente, versículo 6, ya lo dijo una vez y ahora viene por segunda vez. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted sabe, ¿verdad?, que si el Señor dice algo dos veces es porque es importante, está en el asunto y está pronto a cumplirlo, ¿verdad? O sea, ¿es importante? Sí, claro. Pero dice la palabra que Él está en el asunto y que está pronto a cumplirlo. ¿Amén? ¿Cuántos creen que está pronto a cumplir esa obra? Está pronto a cumplir esa promesa. Porque usted va a decir, no, pero a mí no me prometió eso, hermano. Pero está en la palabra, dice, en los últimos tiempos derramaré sobre vosotros, ¿verdad? Pero ya lo vamos a leer, ya lo vamos a leer porque está también acá y es bueno saber que cuando el Señor remarca esto, está pronto a cumplirlo. Está pronto. Usted va a decir, eh, pero sí, hace cuánto que yo conozco al Señor y sí, yo sé sus promesas y pero no se ha cumplido. Pero está pronto a cumplirse, está pronto a cumplirse. Espera un poquito más, espera un poquito más porque ya desierto vendrá, ¿verdad? No tardará. El Señor también vuelve, aunque muchos hayan partido y no hayan visto ese retorno del Señor, pero muchos, inclusive antes que nosotros, ¿verdad? Los mismos profetas, dice que vieron las promesas de lejos y las saludaron con gozo, ¿verdad? Y nosotros, ah, pero hace cuándo que me dicen lo mismo, ¿verdad? Ah, pero no viene. Siempre dicen, ve, el Señor viene, y no viene el Señor. Está ahí querido decir, tranquilo, porque el Señor viene, el Señor viene. El Señor no está tardando, el Señor está dando oportunidad, ¿verdad? Para que todos se arrepientan, para que nadie se pierda, para que todos podamos tener ese disfrutar de su misericordia, ¿amén? Entonces, aquí el Señor viene y dice, fíjese que no le habla a las personas o a una persona. No le habla a alguien, le habla a los huesos. Ahora, usted sabe también qué significan los huesos, ¿verdad? En la palabra. Vida, sí. ¿Qué más? ¿Qué le dijo, qué dijo Adán cuando el Señor le hizo caer en un sueño profundo y le sacó a la mujer, ¿verdad? De su costado y él la vio, se despertó y dijo, uh, Padre Santo, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó, Señor, cuando me dormí? Este es hueso de mis huesos, dijo, ¿verdad? Entonces, él trae vida a nosotros, él trae vida a nuestro matrimonio, él trae vida a nuestra familia, ¿amén? Él trae vida a todo aquel que le cree y que le busca de corazón, ¿sí? Él trae vida a los huesos, haré entrar en vosotros espíritu. Muchas veces, tal vez, hemos recibido ese espíritu, pero lo hemos dejado. Ahora, usted recuerda ahí la faceta de involución, ¿verdad? Hasta llegar, gracias a Dios, hasta el momento no lo hemos hecho, ¿verdad? Y primero Dios no lo vamos a hacer, hasta llegar a la blasfemia, ¿verdad? Contra el Espíritu Santo, que es el pecado mayor e imperdonable. Pero está el contristar al espíritu, el apagar al espíritu, ¿sí? El enojar al espíritu, el tentar al espíritu. Entonces, acá, estos huesos, por algún motivo, quedaron ahí, sin vida, secos, ¿sí? Esos huesos secos, pero hoy el Señor trae vida. Hoy el Señor quiere soplar sobre tu vida ese espíritu para que recobren vida, para que vivan esos huesos. Aunque te hayan dado palabras de maldición, hermano, aunque el hombre, muy profesional, gloria a Dios, muy entendido, muy estudiado, pero vino y te dio una palabra de maldición y te dijo, no, este ya no tiene solución. Ya no hay reparación, podemos decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ya, ya, no porque tu edad, ¿verdad? El maltrato que le has dado al cuerpo, que acá, que allá, que pum, que pam, que no, no, humanamente no, no es posible. Pero viene Dios hoy, dice, voy a soplar de mi espíritu sobre tus huesos, voy a soplar de mi espíritu y viviréis, dice el Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús creemos y recibimos y abrazamos esa palabra. Amén. Entonces vamos a Joel, capítulo 2. Uy, otro libro precioso, el profeta. Joel, capítulo 2, versículo 2. Y esa es una de las promesas que hablábamos, ¿verdad? Es una de las promesas que está vigente y que Dios está cumpliendo en este tiempo. Y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo, lo creo y anhelo verlo. Amén. Anhelamos ver que entre nosotros esto suceda porque está acá en la Biblia y Dios es fiel y Dios cumple su palabra, ¿verdad? Él es fiel a sus promesas. Y dice acá que él va a derramar de su espíritu, va a derramar de su espíritu como ese aliento, como ese viento, ¿verdad? Como ese viento. Entonces, necesitamos en este tiempo, amado hermano, necesitamos rogarle, necesitamos recordarle. Usted sabe que al Señor no le podemos demandar. Es muy necio de nuestra parte presentarnos delante de él y, Señor, te demando que la promesa, que no sé qué, te demando que acá. No, pero sí podemos recordar, ¿sí? Porque la misma Biblia dice que muchas veces le tuvieron que recordar, ¿sí? Hay oraciones, ¿sí? Que dice acuérdate de las misericordias mostradas a David, a tu siervo David. Acuérdate, Señor, acuérdate del pacto, acuérdate de la promesa, ¿verdad? Amén. Entonces, podemos recordarle. Y hoy podemos venir en este tiempo y recordarle, Señor, tú dijiste que derramarías de tu espíritu. Yo lo necesito, Señor, yo lo necesito y lo anhelo, Padre, y lo anhelo. Porque recuerde que todo va relacionado y todo va en sinergia, todo se complementa, ¿verdad? No es solamente que él quiera hacerlo, sino que nosotros también querramos. ¿Sí? No es solamente que esté la promesa ahí, que nosotros, inclusive, fíjese lo que le digo, inclusive podemos creer la promesa. Pero si no la anhelamos, si no la buscamos, ¿sí? Si a usted le dicen mañana, lo despiertan a la mañana y le dicen, mirá, te estoy hablando de tal estudio jurídico para comentarle que usted tiene una herencia porque falleció fulanito de tal, ¿verdad? Y no tenía hijos y acá y allá y usted es el único heredero, ¿verdad? Usted va a decir, ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, ahora estoy, me levantó, estaba durmiendo, estaba descansando. Bueno, gracias, ya voy a ir, ¿verdad? Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y usted de tanto que hacer, ¿verdad? Se olvida de eso. ¿Será que sucede de esa forma en lo natural? Si pasa esa situación, usted se medio se arregla un poco y está en cinco minutos, está en el estudio ahí, golpeando la puerta. A mí me llamaron, yo soy, yo soy el que viene a cobrar, ¿verdad? Y acá con esta promesa, el Espíritu Santo, derramaré de mi espíritu, sobre todo aquel que lo quiera, ¿verdad? Que dice, si ustedes siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Si piden de mi espíritu, no se los daré, dice el Señor. Nosotros, ah, Señor, yo necesito de tu espíritu. Pero ahí, ahora nos quedamos ahí. No, necesitamos anhelarlo, necesitamos desearlo día y noche, acostarnos, clamando por el Espíritu, levantarnos, clamando por el Espíritu, suplicando que Él derrame sobre nosotros esa llenura, ¿amén? Porque Él siempre tiene más y más. Y aunque tú hayas vivido un momento, una oportunidad, donde has sido lleno del Espíritu Santo, Él tiene más, Él tiene más. ¿Sí? ¿Amén? Entonces sucederá que en este tiempo, ¿verdad? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Y fíjese que no deja a nadie acá, porque habla de los hijos, de los ancianos, de los jóvenes. Entonces, es para todos. No, no es que para mí, no, hermano, porque yo soy maduro todavía, que no, que yo no. No, es para todos. ¿A ven? Siempre que estemos en la búsqueda de Él, siempre que le anhelemos, siempre que seamos bien instruidos, porque a veces, si son jóvenes, ¿verdad? Puede decir, ah, no, pero a mí no me dijeron. No, no, acá todos sabemos, todos, acá todos los hermanos son de instruir a sus hijos, ¿amén? Instruir en la verdad y enseñarle, trasladarle esa enseñanza de que necesitamos de Dios, de que Dios lo es todo para nosotros, ¿amén? Entonces, continuemos. Y vayamos a otro bien conocido, ¿verdad? Otro donde, aparte del Espíritu Santo, habla, básicamente, que vino con esta función. En Hechos capítulo 2, versículo 2. Algo que estamos también analizando muy detenidamente, algo que estamos ministrando continuamente, ¿sí? Más allá de la administración de los dones que hacemos, estamos analizándolo y estudiándolo y viendo a ver qué otra cosita le podemos sacar y viendo qué nos da el Señor. Entonces, de repente, vino del cielo un ruido. ¿Recuerda? Que escuchamos el viento y no sabemos dónde va, ni a dónde viene, ni de dónde viene. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Ahora, yo me ponía a pensar, pero si estaban en la casa, estaban sentados, estaban adentro. Entonces, fíjese si no fue una maravilla de Dios que vino del cielo una ráfaga de viento impetuoso adentro de la casa. ¿Qué haría usted si está en su cuarto ahí, si están buscando al Señor o si están orando, ¿verdad? Todo cerradito porque está fresco ahora, ¿verdad? Todo cerradito. Y entra una ráfaga así de viento impetuoso. Impetuoso. Usted va a decir, ah, mirá, se abrió la ventana. Pero si la pone, la traba, le pone de todo, ¿verdad? Para que no pase una gota de viento. Y el Señor le manda. De repente, vino del cielo como un ruido, como el de una ráfaga de viento. Ahí vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Impetuoso que llenó toda la casa donde estaban. Pero recuerde, recuerde que estaban en unidad. Estaban unánimes juntos, ¿sí? En armonía, ¿verdad? No estaban juntos, pero divididos. No estaban juntos, pero uno estaba viendo la tele, el otro estaba comiendo, el otro estaba, ¿sabes qué? Tejiendo. Uy, eso en este tiempo. Pero estaban en un mismo sentido, en una misma búsqueda. Estaban sentados ahí, esperando, clamando, suplicando, y de repente vino ese viento. Entonces, necesitamos ese viento. Necesitamos ese viento que nos atrape, que nos envuelva, ese viento que nos impacte, ¿verdad? Hay muchas veces que nosotros vamos caminando y hay tanto viento que tenemos que hacer fuerza, ¿verdad? Y medio ponernos así para que no nos tire, sobre todo si somos medio delgaduchos, ¿verdad? Entonces, que venga ese viento, que venga y nos arrastre y nos tire, ¿verdad? Y nos limpe y nos saque todas las imperfecciones que tenemos y pueda transformar nuestra vida. ¿Amén? Entonces, vayamos a Miqueas, Miqueas capítulo 3. Fíjense cómo estaba este siervo. Yo, en cambio, estoy lleno del poder. Amén. ¿Cuánto necesitan estar llenos de poder? Del Espíritu del Señor y de juicio y de valor. ¡Guau! Estaba lleno, ¿verdad? Lleno de todo, estaba. Lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Te voy a decir, pero, ¿qué tiene que ver con el viento? Estamos hablando del Espíritu Santo en su función, en su función de como viento, pero también como respiración, también como soplo. Como soplo. Claro, uno no va a soplar, por más fuerte que sople, no va a tirar una persona, ¿verdad? Pero estamos hablando del Espíritu Santo. No estamos hablando de un hombre, estamos hablando de Dios, Espíritu Santo. Y dice que él estaba lleno de ese Espíritu, lleno del Espíritu del Señor, pero ¿para qué? ¿Para qué le servía esa llenura? Entre las otras llenuras, ¿verdad? De poder, de valor, de juicio. Para declarar, para proclamar, para decir. ¿Recuerda Isaías 40? 40 creo que es. Que dice, alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo lo que está sucediendo, ¿verdad? Lo decimos diplomáticamente, declara su pecado, ¿verdad? Declara lo que está sucediendo. No, no, hermano, pero no, no, tranquilo. No hablés de eso porque se va a ir la gente. La gente no viene a que le digan que está en pecado. No. Eso es lo que creen algunos, ¿verdad? Al contrario, ¿para qué otra cosa venimos? Para que no digan, bien, hermano, bien. Sí, dale, dale, dale. Hacé la tuya. Total, Dios es misericordioso. No, no, nos exponemos a la palabra para que nos cachetee de un lado y del otro y podamos reaccionar y decir, ah, sí, perdón, señor, yo estoy equivocado. Amén. Entonces necesitamos ese viento, ese espíritu santo para que nos llene y poder. Porque usted va a decir, no, pero yo no predico, hermano, yo no estoy en el púlpito. Pero no es solo para el púlpito. Acá es lindo predicar, es lindo dar palabra, ¿verdad? Es más, estamos en ambiente, está un poquito más la cosa, un poquito más sensible a veces, ¿verdad? Que afuera. Pero cada uno de nosotros tenemos, bueno, usted sabe la gran comisión, ¿verdad? Tenemos que ir y proclamar al Señor, impartir, trasladar. Esa salvación que el Señor nos dio, trasladarla a otros. Pero muchas veces no lo hacemos porque sabemos cuál es la situación de la persona, pero no, no, yo no me meto con nadie, hermano. Yo no quiero problema con nadie, no quiero lío. Yo no me meto con nadie, así que, bueno, vamos a ser un cristiano más, ¿verdad? El montón, un mediocre, no, no queremos eso. Que venga esa llenura del Espíritu Santo para declarar, ¿verdad? Con amor, claro, con amor, con mansedumbre, con humildad, con respeto. Pero poder declararlo, ¿verdad? Poder decirle, no, mirá, hermano, estás mal. Si vos haces esto, te va a ir mal. Si vos tenés que buscar del Señor, ¿verdad? Y como cada uno de ustedes sabe, como cada uno de ustedes le habla a su conocido, a su compañero de trabajo, si tiene la posibilidad, a su familiar, ¿verdad? Que todavía no llegó a los caminos del Señor. No, no, mirá, Dios dice que eso está mal. ¿Por qué no haces esto y lo otro? Entonces, él estaba lleno de poder para dar a conocer a Jacob su rebelión, para dar a conocer a Israel su pecado, ¿sí? Y muchas veces nosotros creemos que no, porque estamos acá, porque estamos sirviendo, porque tenemos un privilegio o porque no faltamos nunca, estamos listos. No, hermano, no, nos falta todavía mucho. Pero necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, ¿amén? Necesitamos esa ráfaga, necesitamos ese viento que sople sobre nuestra vida, y nos haga entender, ¿amén? Entonces, para ir finalizando, vamos de vuelta a Apocalipsis. Apocalipsis. Este es un ejemplo que les traigo para que entendamos también que si no tenemos esa llenura del Espíritu, si no tenemos ese aliento de vida, va a venir otro, ¿verdad? Y nos va a engañar, nos va a convencer, nos va a desviar. Porque usted sabe que el enemigo es un copiador, ¿verdad? El enemigo agarra lo que Dios hace y él también trata de imitarlo, pero para su conveniencia, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, habla de un estándar, ¿verdad? Se le concedió dar aliento, fíjese, a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara. ¡Guau! ¡Qué poder que se le dio, ¿verdad? Para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoraron la imagen de la bestia. Ahora yo le pregunto, ¿ha visto usted alguna animación actualmente? ¿Ha visto usted alguna tecnología que hace, digámoslo de una forma que le da vida a alguna imagen? ¿Que le da vida a alguna estructura, algún animal? Usted sabe que acá en Argentina la tecnología no es muy avanzada todavía, ¿verdad? Pero fíjese que en uno de los estadios de fútbol de Buenos Aires, en La Plata, cuando vino un nuevo presidente de esa institución, trajo esa tecnología, trajo esa tecnología. Cuando inauguraron un nuevo estadio, ¿verdad? Había un león ahí que se caminaba, ¿verdad? ¿Será que no nos están llevando a eso? Porque antes nosotros lo veíamos, ¡eh! ¿Qué pasó acá? ¿Verdad? Y era algo totalmente anormal. Y ahora lo están haciendo más, más seguido, ¿verdad? Lo están haciendo más, lo están normalizando para que entre después este, esta imagen, y cobre vida. O sea, hable inclusive, ¿verdad? ¿Para qué? Para engañar. Si es posible, dice la palabra, a los escogidos, a los santos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que esto no nos desvíe, estar llenos de la verdad. Amar la verdad en lo más secreto, dice la palabra, ¿verdad? Amar la verdad en lo íntimo. Para que ninguna doctrina de error nos engañe, ¿verdad? Para que nada de eso venga a decir, ¡eh, mirá! Este también tiene poder. Sí, también tiene poder, pero es un poder extraño. Es un poder prestado. Es un poder que cobra también. ¿Verdad? Es un poder que, bueno, te lleva a la muerte. Pero nuestro Dios es poderoso y nos lleva a la vida. Amén. Nuestro Dios debe, nuestro Dios quiere, no debe, quiere llenarnos en este tiempo. Quiere derramarse sobre nosotros. Entonces, yo quiero ministrarle con esta palabra. En Juan capítulo 20, versículo 21 y 22, es el que nos conduce. Entonces, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, fíjese, sopló, ¿verdad? Sopló aliento de vida sobre el hombre. Habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibí del Espíritu Santo. Amados hermanos, muchas veces nosotros somos rápidos para recibir otros espíritus, ¿verdad? Muchas veces, hasta inclusive nosotros decimos, reciba el Espíritu de la Navidad, ¿verdad? Y, eh, 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 pero se nos dice, hermano, aquí está el altar. Aquí está la presencia del Señor. Señor, pase y reciba el Espíritu de Dios, el Espíritu vivificante. Reciba ese Espíritu que viene a traerle vida a usted. Y, ah, amén. Yo no estoy juzgando, yo no estoy evidenciando a nadie, pero lo que quiero simplemente trasladarle es que lo anhelemos con toda nuestra fuerza. Es que corramos en pos de Él. Si Él dice, acá estoy, ir allá. Si Él dice, acá, vengo acá, acá voy, ¿verdad? El pueblo del Señor no se movía si la nube no se movía. Y nosotros, cuando el Señor nos dice, aquí estoy, hoy derramo, hoy extiendo mi cetro, hoy extiendo mi mano sobre tu vida, pídeme lo que quieras. Y nosotros callados, estáticos, indiferentes. Entonces, no, hermano, este es el tiempo que el Señor quiere derramarse sobre tu vida. Es el tiempo que el Señor quiere venir a soplar aliento de vida sobre ti, quiere venir a traer ese viento impetuoso, quiere venir a traer esa ráfaga de viento que sople en tu interior y que te transforme. Que toda muerte que pueda haber en nuestra vida sea convertida y recobre vida hoy por la llenura de su presencia, por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, clamemos por esa presencia hoy. Oh, Señor, envía sobre tu pueblo hoy, envía, Señor, de tu Espíritu. Derrámate, Señor, hoy sobre tu pueblo, conforme a su necesidad, Padre. Si, Señor, desciende hoy. Como viento impetuoso, ven y llena esta casa. Clama, clama por ese viento, levanta tu voz y clama a tu Padre hoy. Que las lenguas hoy fluyan. Como viento impetuoso, ven y llena esta casa. Que tu fuego descienda. Que las lenguas hoy fluyan. Como viento impetuoso, ven y llena esta casa. No te canses de clamarla, Señor, envía ese viento, envía esa ráfaga sobre mi vida, Señor. Que las lenguas hoy fluyan. Como viento impetuoso, ven y llena esta casa. Ven y llena esta casa. Ven y llena esta casa. Arde hoy en nosotros Lléname Espíritu Llénanos, llénanos de tu presencia Llénanos de ese poder impetuoso Señor que solo procede de ti Necesitamos Señor de tu Espíritu Anhelamos Señor Ese aliento de vida Lléname Satura todo mi ser Lléname Consolador Espíritu Santo Manifiestate Señor con poder en esta casa Llena esta casa Señor Sabemos que tú no eres limitado para dar Señor Tú cuando das una medida rebosante Sobreabundada Señor Hoy venimos clamando a ti por esa medida sobre nosotros Venimos clamando Señor para que tú derrames sobre nosotros Conforme a tu promesa Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No nos cansaremos de pedirlo Señor Porque sabemos que tú lo tienes para nosotros Padre En el nombre de Jesús recibe ahí ese hálito de vida Recibe ese viento impetuoso que desciende desde el cielo No es un viento humano no es un viento creado por la naturaleza Es un viento que procede de los cielos de los cielos de los cielos porque es el viento del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Yo te bendigo mi amado hermano Te bendigo con paz Para que Él pueda descender sobre tu vida, sobre tu hogar En el nombre de Jesús Que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Y que Jehová alce su presencia sobre ti Sobre tu cabeza, sobre tu hogar Y te llene de paz Que sea inundada tu vida y tu hogar, tu familia de paz En el nombre de Jesús Te bendigo Y que el Señor te bendiga directamente Conforme a esa promesa, conforme a esa palabra En números 624 al 26 En el nombre de Jesús Y nos encontramos en los siguientes servicios Que Dios le bendiga y le acompañe Y ahí estemos clamando ¿verdad? Por todos aquellos hermanos Que no solo que hoy no están Sino que sabemos que tienen alguna afección ¿verdad? Para que venga el viento poderoso del Señor Y traiga vida a cada uno de ellos Amén En el nombre de Jesús Que el Señor le bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!